Un hermoso sol de amor Una noche de estrellas me ilumina Desde que tú viniste a mí, Señor ¿Qué sería de mí si en ese día Mi vida no tendría otra razón? Sería lleno de agonía Sin la paz que respiro en ti, Señor Por eso estoy aquí, mi eterno salvador Adorando aquí tu nombre, Jesucristo mi pastor Te he buscado y te he encontrado Pues tu amor me ha sanado Tus caminos seguiré y jamás me pasaré de ti Un hermoso sol hoy me saluda Un hermoso sol de amor Una noche de estrellas me ilumina Desde que tú viniste a mí, Señor ¿Qué sería de mí si en ese día Mi vida no tendría otra razón? Sería lleno de agonía Sin la paz que respiro en ti, Señor Hoy, por eso estoy aquí, mi eterno salvador Hoy, adorando aquí tu nombre, Jesucristo mi pastor Hoy, hoy, he buscado y te he encontrado Pues tu amor me ha sanado Hoy, hoy, tus caminos seguiré Y jamás me apartaré de ti Hoy, hoy, estoy pasando muchas pruebas Y mis días no hacen solución Yo sé que no hay nada confiado yo La razón de mi ser es mi Señor ¡Somos! La razón de mi ser es mi Señor Hoy, hoy, por eso estoy aquí, mi eterno y gran amor Hoy, hoy, adorando aquí tu nombre, Jesucristo mi pastor Hoy, hoy, te he buscado y te he encontrado Pues tu amor me ha sanado ¡Alábalo! ¡Gózate tu Señor! ¡El vivirreino para siempre! ¡Adiós! ¡Gózate tu Señor! ¡Gózate tu Señor! ¡Gózate tu Señor! Ay, por eso estoy aquí Mi eterno y san amor Ay, adorando aquí tu nombre Jesucristo mi pastor Ay, te he buscado y te he encontrado Nuestro amor me ha sanado Ay, tus caminos seguiré Y jamás me apartaré de ti No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no